Aquí se observan los pesos que se utilizan en la dimensión de hombro Tenemos pesos de 1 kilo o 1000 gramos, 700 gramos, 500 gramos y 200 gramos Con esta forma, con este envase, solo se utiliza para la dimensión de hombro Necesito que lleves tus brazos estirados hasta la altura de tus hombros Vamos a hacer lo mismo, con esto hacemos tomas, con brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Con estos pesos, la misma prueba, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Con estos pesos, lo mismo, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Con estos, lo mismo, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Necesito que lleves tus brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Ahora con estos pesos, lo vas a tomar y vas a llevar tus brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Muy bien Con estos pesos, la misma acción, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Con estos pesos, la misma acción, brazos al lado, estirados hasta la altura de tus hombros Y con estos pesos, brazos estirados hacia el lado, estirados hasta la altura de tus hombros Necesito que lleves tus brazos hacia el lado, estirados hasta la altura de tus hombros Bájalos Bájalos Ahora vas a hacer lo mismo, tomando estos pesos, llevando los brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Bien Ahora haces lo mismo con estos pesos Estira tus brazos hacia el lado hasta la altura de tus hombros Ahora lo mismo también con estos pesos, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Y lo mismo con estos pesos, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Ahora lo mismo con estos pesos, brazos estirados hacia el lado hasta la altura de tus hombros Vas a hacer lo mismo con estos brazos estirados hacia adelante hasta la altura de tus ojos Lo mismo con estos brazos estirados hacia adelante hasta la altura de tus ojos Aquí están los materiales que se utilizan en la dimensión codo Tenemos pesos de 100 gramos, de 300 gramos y de 500 gramos Acá están los diagramas que se utilizan para las mismas pruebas Están los dos diagramas Tenemos un vaso plástico de 200 cc Y latas de bebida de 15 gramos, que es la lata vacía 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos, 200 gramos y 310 gramos, que es la lata de bebida llena Además de una hoja de papel tamaño carta o A4 Necesito que tomes ese vaso tal como tú lo harías y que lo lleves a tu boca Necesito que tomes el vaso tal como tú lo harías y que lo lleves a tu boca Necesito que tomes ese vaso tal como tú lo harías y que lo lleves a tu boca Mira, este peso que va a estar sobre tus piernas Necesito que lo tomes y que lo lleves con los brazos estirados hacia adelante hasta la altura de tus ojos Y lo dejes sobre la mesa Este peso que voy a dejar sobre tus piernas Necesito que lo tomes y con tus brazos estirados hacia la altura de los ojos Hacia adelante y lo dejes sobre la mesa Necesito que tomes esa lata que está en el círculo de afuera Y la lleves hacia el círculo que está en el centro Necesito que tomes esa lata que está en ese círculo y que la lleves hacia el círculo que está en el centro Necesito que tomes esa lata que está en ese círculo y que la lleves hacia el centro Necesito que tomes esa lata que está en ese círculo y que la lleves hacia el círculo que está en el centro. Necesito que tomes esa lata que está en ese círculo y que la lleves hacia el círculo que está en el centro. Necesito que tomes esa lata que está en ese círculo y que la lleves al círculo que está en el centro. Necesito que intentes romper ese papel con tus manos. Inténtalo ahora, intenta romper el papel. Vas a tomar este peso que está aquí y lo vas a llevar a este círculo, tal como tú lo quieras. Vas a tomar ese peso que está aquí y lo vas a llevar a este círculo. Vas a tomar este peso que está aquí y lo vas a llevar a este círculo. Vas a tomar este peso que está aquí y lo vas a llevar a este círculo. Ahora están los materiales de la tercera dimensión, que serían muñeca y mano, en donde hay un esquema de un laberinto. En el que se utiliza un lápiz tipo crayón. Hay cinco monedas de 100 pesos o equivalentes a un euro. Están estos pesos que fueron confeccionados, que son de 20 gramos, 30 gramos y 40 gramos. Además de una lámpara, que tiene modificado el switch de encendido y apagado, es básicamente para mantener la intensidad lumínica. Al soltar, se apaga la luz. Necesito que tomes ese lápiz y sigas el trayecto del laberinto tal como tú lo guías. Tratando de no detenerte ni salirte del camino. Ahora insisto que vas a armar, vas a encender el botón interruptor de la lámpara para mantener la luz encendida, tal como tú lo harías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te voy a mostrar cómo se hace esta prueba. Tomo una, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego que tú tomes las monedas, una a una, tal como tú lo harías. Eso. Te voy a mostrar cómo se hace esta prueba. Trata de que tu codo esté apoyado sobre la mesa. Con estos tres dedos, tomas y levantas. Con estos tres dedos, tomas y levantas. Te voy a mostrar cómo se hace esta prueba. La idea es que tú no levantas, trata de no levantar tu codo de la superficie de la mesa. Los dedos van en esta posición. Tomas y levantas. Con este, tomas y levantas. Tomas y levantas. Acá se presentan los materiales de la cuarta dimensión, que sería dimensión funcionalidad. En que se utiliza una polera, un recipiente de 225 gramos, la lata de bebida de 310 gramos, una cuchara, un cepillo de dientes, una peineta y un envase de gaseosa vacío de 500 cc. Necesito que tomes la polera e intentes ponértela tal como tú lo harías. Necesito que tomes esa lata de bebida y que la lleves a tu boca tal como tú lo harías. Necesito que tomes esa cuchara, que la lleves a tu boca, sin introducirla tal como tú lo harías. Necesito que tomes la peineta e intenta peinarte tal como tú lo harías. Necesito que tomes el cepillo de dientes, que hagas la imitación de lavarte los dientes tal como tú lo harías. Ahora, necesito que hagas, yo voy a mochar como esta prueba, afirmas con una mano y con la otra intentas abrir la tapa y sacarla. Te pruebas, te voy a mostrar también, firmas con una mano, con la otra mano retiras la tapa y la dejas tal como tú lo harías. Tenta cerrarlo como tú lo harías. Tenta cerrarlo como tú lo harías. Perfecto.